Por su trabajo de concientización ambiental, cuidado y protección de los animales y su labor a través de un programa de equinoterapia, el Escuadrón Montado y Forestal de la Policía de Zapopan fue reconocido con el mérito a la Protección Animal 2023, otorgado por el Congreso del Estado de Jalisco. Este evento se llevó a cabo como parte del Día Internacional de los Derechos de los Animales, que se celebra el 10 de diciembre de cada año. El Escuadrón Montado y Forestal, creado en 1992, tiene el programa de equinoterapia desde el 2008, para niñas y niños que cuentan con algún tipo de discapacidad motora o intelectual, donde a través de una terapia integral con caballos, busca mejorar su calidad de vida a través de recorridos, juegos y actividades. Este programa cuenta con cinco instructores y ha brindado en lo que va del año más de 4.000 terapias, beneficiando a más de 110 menores. Mayra Carrillo, Jalisco TV Noticias.